...comportamiento cívico a nuestros vecinos. Yo creo que la casta política de este país todavía está en prueba de muchísimos de aquellos que se quieren llamar políticos que están traspando la prueba en este instante por sus actitudes arrogantes, por sus actitudes avasallantes, por esa manera de pensar de que a mí me toca, yo me impongo. Son aquellas que están buscando nombrar a nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos diputados, que le den otra cara a Venezuela. Entonces, es imposible que nosotros sigamos pensando que solamente desde Miraflores se va más de la oportunidad, sobre todo en que al final de los años 80 el crecimiento de la descentralización, como un concepto que lo compramos todos los venezolanos, de dime y directo, de posiciones, de respeto. Yo compré una parcela, que el señor compró otra parcela, que Paco compró una parcela, que Gizu compró una parcela, ni me ofreció un cargo, ni me ofreció una candidatura. Y yo creo que eso es fundamental del cambio que tiene que ver en nosotros. Es que darle la oportunidad a la gente de que escoja sin presiones. Yo creo que ese liderazgo que está todavía presionado de una manera recalcitrante para modificar la verdad verdadera, pues evidentemente se va a llevar un gran golpe y yo creo que en ese sentido nosotros nos tenemos que comportar de una manera muy activa en defender lo que nosotros nos hemos dudado en San Antonio de los Altos, de que esto siga siendo un territorio libre, de que esto siga siendo un territorio opositor y que nos permitamos que aquellas personas que bajo la bandera de la oposición trabajan para el chavismo, eviten que los opositores salgan por votar. Gracias. 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 molesto y por lo cual llegó Chávez al país. Aquí nosotros no montamos a Chávez porque los partidos tuvieron un comportamiento cónsul y no montamos como Chávez. Empezamos con un chiripero que destruyó la institucionalidad de los partidos políticos y haciendo todo lo contrario de lo que la escuela nos habían enseñado. Entonces yo creo que está muy tante que ni los chiriperos ni las personas que tienen intenciones oscuras deben llegar al poder. El municipio exige por su perfil sociocultural unos profesionales al frente y eso es importante y por mi tercer orden el espíritu de trabajo. Marco Antonio Núñez es hoy nuestro administrador civil y... ¡Unidad! 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 Núñez estamos completando de verdad un equipo excepcional de este proyecto político por hacer de San Antonio mucho más que una ciudad dormitorio. Para nosotros es realmente un orgullo que mientras unos están en la diatriba del conflicto, de la mentira, del chisme, otros estamos haciendo patria, otros estamos día a día incansablemente haciendo lo propio por mejorar diametralmente este municipio. Aspiramos un municipio de la excelencia y vamos a conquistar un municipio de la excelencia. No sólo con estos precandidatos que han declinado sus aspiraciones para apoyar nuestro proyecto sino además porque todos los días se están sumando nuevas organizaciones políticas, nuevos movimientos sociales en esta idea, repito, de desarrollar a San Antonio integralmente para poder vivirlo, para poder disfrutarlo como siempre nos lo hemos merecido. Hoy, de esta tierra altomirandino, vamos a cantar victoria, vamos a mandar un mensaje de esperanza a nuestra comunidad para que tenga paciencia porque en horas, en días, vamos a tener candidato unitario, pero con una unidad constructiva, sin odio, de corazón y eminentemente democrática porque el compromiso nuestro no es coyuntural, el compromiso nuestro no es para el 23 de noviembre, el compromiso nuestro es devolverle, reivindicarle al futuro de todos los venezolanos la democracia que siempre nos hemos merecido. ¡Unidad! 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 este joven